de la semana santa. Bien, en el marco del descanso de Semana Santa, ya se ha activado el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, en el cual participan diversas autoridades. Hablamos de Conred, de cuerpos de socorro como bomberos municipales departamentales, bomberos municipales, bomberos voluntarios, también participan autoridades del Ministerio de Comunicaciones, entre otras. En este sentido, se han iniciado, por ejemplo, con una serie de operativos e interinstitucionales con el objetivo de prevenir los hechos viales. Esta medida se está implementando a nivel nacional y el objetivo es evitar accidentes de tránsito durante esta Semana Mayor, cuando ya muchos guatemaltecos decidieron salir de sus viviendas para poder disfrutar de las playas de nuestro país, de algunos lugares turísticos y, por supuesto, disfrutar al lado de su familia. Sin embargo, esto también conlleva una responsabilidad por parte de los veraneantes, por ejemplo, revisar el estado de su vehículo, no manejar a excesiva velocidad, entre otras responsabilidades. Pero para conocer detalles acerca de estos operativos, nos vamos a enlazar con Mabel Saucedo, quien ya ha conversado con autoridades del gobierno para poder conocer acerca de estos operativos. Así que, Mabel, buenos días. Adelante con tu reporte. Ana, y es que en el marco también de la prevención vial, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y también en este caso DGT, Provial, Dirección de Aeronáutica Civil y otras, también Dirección del Departamento de Tránsito y la Policía Nacional Civil, han lanzado también una serie de operativos que se estarán realizando durante esta Semana Mayor. Con nosotros se encuentra el Viceministro de Transportes, Erick Sánchez, aquí le damos la bienvenida, Viceministro, para que nos comente al respecto de las acciones que estarán realizando durante esta Semana Santa. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Le doy gracias por poder cubrir este evento. Hoy estamos dando el lanzamiento de un operativo que nosotros hemos denominado A tu destino sin riesgos GT. Este operativo es un operativo que estamos haciendo lo posible para que esté disponible en todas las rutas de Guatemala, tanto las carreteras como también en los aeródromos de Guatemala y también el transporte acuático. ¿Y qué es lo que pretendemos con esto? Lo que pretendemos es que los guatemaltecos pues tengan la certeza de que hay autoridades que están desplegadas en las carreteras, en los aeródromos y también en el ambiente acuático para que en algún momento si sufren algún siniestro que esperamos que no suceda, pues haya alguien que pueda atenderlos. En los operativos, especialmente ahorita en Semana Santa, hemos ubicado en toda la República atención con grúas, con los vehículos, el personal de Provial y de la Aerección General de Transportes están en todo el ambiente nacional para poder verificar tanto el despeje de las rutas, si alguien, por ejemplo, algún vehículo sufre algún efecto mecánico, vamos a tener la utilización de grúas para que los saquen de la vía y también la Dirección General de Transportes va a estar verificando que el transporte extraurbano pues haga su trabajo y que no haya cobros excesivos en el transporte. También vamos a estar verificando de manera física que los las unidades del transporte extraurbano estén pues de manera plena, que tengan un sus llantas bien, que tengan sus pólizas de seguro, la licencia que les permite a los conductores conducir. Viceministro, sabemos que este último fin de semana ya se incrementó la afluencia de personas que viajan al interior del país. ¿Denuncias o alguna situación anómala que se haya registrado en estos días ya? Sí, es correcto. Tenemos la previsión de que para este año se va a incrementar en un 60% en comparación con el año pasado el transporte por las carreteras. ¿Cuál es la razón? Porque lo que pasa es que ahorita también la pandemia ya ha permitido que la gente empiece a moverse libremente por toda la república y tenemos previsto que se están moviendo más. En efecto, hemos tenido algunos incidentes, pero ahorita la intención de que estamos haciendo este lanzamiento es que estamos desplegando a toda la gente para minimizar esos efectos y en la medida de lo posible que las familias lleguen bien a su destino sin problemas. Para finalizar, ¿cuándo concluyen estos operativos? Esa es una excelente pregunta. El lanzamiento empieza ahorita aquí en Semana Santa, pero sin riesgos, es una plataforma que nosotros hemos abierto para todo el año y tu destino sin riesgos, que es el nombre de los operativos, lo vamos a extender durante todo el año, utilizando que la capacidad instalada que tenemos de la Dirección General de Transportes, la Dirección General de Provial, la Dirección General de Aeronáutica Civil y naturalmente con el apoyo de las demás instituciones del Estado. Le agradecemos, viceministro, por estos detalles en la información. Operativos, entonces, que se estarán realizando a nivel nacional. Hoy comienzan en el kilómetro 19 de la ruta interamericana, en competencia de las diferentes instituciones, Provial, DGT, Dirección de Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y también otras entidades que velan por la seguridad vial. Así que es parte de la información que tenemos al momento. En cámara, mi compañero Víctor Salazar. Volvemos con ustedes al Ciudad Central. Gracias, Mabel Saucedo, desde la ruta interamericana, acerca de estos operativos que se han dado a conocer por parte de las autoridades para evitar el incremento de hechos de tránsito durante el descanso de esta Semana Santa. Así que ya se ha dado a conocer entonces de que se iniciaron con estos operativos también como parte de Sinaprese. Acá están las imágenes de cómo los inspectores de tránsito se encuentran realizando las verificaciones no sólo en buses extraurbanos, sino también en microbuses. Este ha sido otro medio de transporte que ha sido adaptado por los guatemaltecos para poder movilizarse hacia diferentes puntos. El objetivo es constatar que los pilotos, por ejemplo, lleven la documentación en orden, no conduzcan bajo efectos de licor, porten la licencia correspondiente y también para verificar los precios del pasaje. También se estarán realizando estos operativos dirigidos hacia vehículos livianos. Lubianca, sin embargo, pues en este caso se tiene o se ha dado a conocer por parte de las autoridades que en el marco de este descanso de Semana Santa también se tiene prevista una alta afluencia de turistas en varios puntos del país.